Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Bienvenidos una vez más a Hablemos de Salud, programa que en esta oportunidad comenzamos desde exteriores. Visitamos la Feria Sin Gluten, que se realizó días pasados en la Rural del Prado. Es por eso que hoy queremos compartir con ustedes un resumen de lo que fue esta jornada en lo que se refiere a charlas y talleres. Virginia López estuvo dando una charla sobre la enfermedad celíaca y todo lo que eso significa. Es una doctora que hace muchísimos años que está trabajando en pos del celíaco y cómo hacer que esta condición que llevamos de por vida sea de la mejor manera posible. ¿Qué tal? Yo soy la doctora Virginia López. Soy gastroenteróloga, profesora agregada de la Clínica de Gastroenterología y la actual Presidenta de la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay. Me pidieron que comentara alguna cosa sobre enfermedad celíaca. Es una enfermedad muy frecuente. En nuestro país, si bien no tenemos un registro claro, estimamos una prevalencia de 1 a cada 100 personas y se estima que hay muchas personas que no están diagnosticadas aún. Por lo tanto, la importancia es que frente a la presencia de algún síntoma sugestivo, como pueden ser los síntomas digestivos, el dolor abdominal, la diarrea, la distensión, incluso la constipación, la presencia de elementos extra digestivos, como pueden ser las aftas recurrentes en la boca, la osteoporosis a edades tempranas, la anemia crónica. Uno tenga la sospecha de la enfermedad celíaca y recurre al médico para buscarla. Es una enfermedad que es muy desafiante en su diagnóstico en algunas situaciones, pero que es importante llegar al fondo e intentar diagnosticarla porque el paciente se va a beneficiar de mejorar muchísimo su calidad de vida. Y una vez diagnosticada, es muy importante adherir a la dieta libre del gluten, que es el único tratamiento que hasta la actualidad tenemos. La charla de la nutricionista Fabiana de Entancor pudo darnos un montón de piques sobre el etiquetado de los productos. No es tan fácil para un celíaco poder identificar los productos. Y hay cosas que no solo tiene que decir sin gluten, sino que sean también alimentos que sean buenos para la salud. También tuvimos el taller de cocina del Crandon, donde nos dieron unos tips espectaculares para esta época del año. Fue una jornada muy buena porque vino mucha gente que además de ser celíaca, que está interesado en consumir alimentos sin gluten y saludables. Y para tener la mayor información posible, le consultamos al doctor Leonardo Sante sobre los diferentes tipos de harina. Lo primero que quiero decir es que cualquier alimento que se pueda deshidratar y pulverizar se puede transformar en una harina. Por eso existen tantos tipos de harina. Trigo, cebada, centeno, almendras, entre otras. Lo segundo es que en su composición las harinas son principalmente carbohidratos y que la mayoría de las harinas tienen la misma cantidad de calorías. Si una persona tiene el objetivo de descender de peso o conservar un peso adecuado y como parte de su estrategia nutricional implica la reducción de carbohidratos y harinas, todas las harinas son iguales en este aspecto. Con mucha frecuencia se observa como algunos pacientes dicen yo no consumo harina de trigo y la suplantan por harina de cebada, centeno o maíz. Eso es un error. Todas las harinas tienen la misma cantidad de carbohidratos y aproximadamente la misma cantidad de calorías. Si uno tiene como estrategia para adelgazar, disminuir la cantidad de carbohidratos y harinas, hay que restringirlas todas y no sustituir un tipo de harina por otra. Lo segundo que quiero mencionar son las harinas con TAC. TAC es una sigla que es trigo, avena, cebada y centeno. Estas son las harinas que deben evitar los pacientes con enfermedad celíaca, los que tienen alergia o intolerancia al gluten. Pueden consumir otros tipos de harinas como la de arroz o las de almendras, entre otras. Lo tercero que quiero mencionar sobre el consumo de harinas es el índice glucémico. Este índice es la capacidad que tiene un alimento de elevar la glucosa en sangre una vez que lo consumimos. Si la harina es muy refinada y no es integral, rápidamente se va a absorber y rápidamente va a realizar un pico de glucosa e insulina. Fenómeno que queremos evitar en los pacientes, por ejemplo, con diabetes. Si la harina es integral, la absorción va a ser más lenta, no va a generar un pico de glucosa y tampoco el pico de insulina. Y desde Florida, el director del INJU, Felipe Pogliar, nos habla sobre el programa Movete 2022. Acá estamos en Florida, muy contentos de estar también en el interior del país, lanzando una iniciativa pensada para los jóvenes del interior. Una iniciativa que junta tres patas, que son el Instituto de la Juventud, los gobiernos departamentales y la Secretaría Nacional de Deporte, pensando actividades en el marco de las plazas deportivas y espacios comunitarios en nueve departamentos del país, en este Movete 2022, que propone en un marco de actividades de verano, dar un espacio también para el encuentro entre jóvenes de distintos lugares, y vinculando deporte, recreación y también formación comunitaria. Son actividades abiertas a todos los jóvenes de cada departamento, de entre 14 y 29 años, y los invito a que nos sigan también en las redes del INJU, para poder estar al tanto de esta iniciativa, pero de otras tanto también que se están abriendo y se están pensando para este verano y para este momento distinto que se viene en la vida de los jóvenes, con mucha ilusión también de que sea un espacio para el encuentro después de bastantes meses en los que hemos estado un poco hacia adentro y con la imposibilidad de estar juntos. Marcamos un programa de crecimiento paulatino, no arrancamos en todo el país en la primera etapa, porque queremos también evaluar el resultado, y por eso arrancamos en nueve localidades, y nos imaginamos que va a ser un proyecto que localmente va a ir creciendo, y lo importante de esto es que los jóvenes sean parte también. Por eso la construcción también de hacia dónde vamos es en conjunto con los jóvenes que participen de este Movete 2022. En el marco de Movete 2022 hay actividades deportivas, actividades recreativas, danza, y también espacios para la formación comunitaria, generando también herramientas para los jóvenes, herramientas en promoción de salud, nutrición, la verdad que hay todo un pienso, y también siempre con una impronta distinta en cada departamento. El hecho de largarlo en el interior es a propósito, nos interesa dar esa señal un instituto de la juventud que está mirando a todo el país, no solo a Montevideo, y también en ese entendimiento de que las cosas, la verdadera descentralización se da cuando pensamos en las iniciativas localmente. Por eso cada departamento va a tener también una impronta de Movete 2022 distinta. Para saber cuáles son los alimentos naturales que podemos incorporar a la dieta, consultamos a Leonel Chávez, director de FarmEco. En FarmEco tenemos un producto natural, un alimento natural, que es la espirulina. La espirulina es un producto que aporta muchos nutrientes, vitaminas, minerales, que el cuerpo necesita, y está especialmente diseñado para las personas que necesitan un aporte extra de nutrientes, y también para veganos y vegetarianos, que pueden complementar su dieta con este producto completamente natural. En definitiva, la espirulina aporta minerales, nutrientes y vitaminas que ayudan al organismo a estar en un buen estado de salud. Las disfunciones sexuales en la mujer es el tema que ha seleccionado para hoy el doctor Antonio Balatti. En la mujer, por su parte, la primera causa de consulta clínica son los trastornos del deseo sexual, que también el hombre puede ser primario o secundario, los trastornos del orgasmo, la falta de orgasmo, la anorgasmia. También menos frecuente en la consulta son las fobias, el vaginismo, entre otros. La importancia de las disfunciones sexuales radica en que genera un gran malestar personal, interpersonal, y también en la pareja y en el relacionamiento, sea en ámbitos laboral o sobre todo los jóvenes en los ámbitos estudiantil o de recreación, porque la persona se siente frustrada, se siente irritable ante ese problema que muchas veces es un tema tabú, no tiene con quién hablarlo y no tiene con quién comentarlo y muchas veces se le hace difícil buscar una solución. El gran tema es poder hacer un diagnóstico correcto, es decir, no hay que automedicarse, porque detrás de esa alteración o de esa disfunción sexual muchas veces se esconden patologías clínicas o patologías médicas no diagnosticadas, una diabetes, un colesterol elevado, un trastorno hormonal, una tiroides, entre otros, que debemos diagnosticar para no tratar solamente el síntoma. La erección es solamente el síntoma de que algo puede estar sucediendo. Luego de hacer un buen interrogatorio, un buen examen físico, ver los exámenes complementarios para clínicos o algún estudio de imagen, se comienza con el tratamiento guiado por un grupo multidisciplinario de profesionales. En Círculo Láser creemos que la tecnología se debe al bienestar de las personas. Por eso, hace más de 29 años que brindamos la mejor atención basada en los pilares de la excelencia y la calidad. Con el fin de brindarles una mejor calidad de vida a las personas que deben estar mucho tiempo en una misma posición o permanecer en cama debido a su inmovilidad, les recomendamos el colchón antiéscaras de Galiot.wee. Este colchón está diseñado para evitar la aparición de escaras, úlceras o llagas, que son causadas por la permanencia de la persona en una misma posición, ya que reparten el peso del cuerpo aliviando la presión del mismo sobre puntos concretos. Consúltenos en nuestra página web www.galiot.wee o llame al 092-133-700. Y hoy el doctor Henry Albornoz nos dice por qué los antibióticos se deben adquirir con receta médica. En el Uruguay está establecido por normativa que la venta o la dispensación de antibióticos o de antimicrobianos, tanto en farmacia hospitalaria como en farmacia comunitaria, sea con la prescripción, o sea, con la receta de un médico. Y eso no es un capricho, es porque en realidad los antibióticos tienen indicaciones, de hecho los antimicrobianos pueden ser antibacterianos para combatir bacterias, pueden ser otros para combatir virus, otros para combatir parásitos, y dependiendo de cuál sea la enfermedad que uno tiene, la indicación puede ser distinta. Y en realidad el que evalúa la enfermedad que uno puede tener y si tiene indicación de antimicrobianos es el médico. Por lo tanto, la recomendación, y en el Uruguay está establecido por normativa, es que los que indican los antibióticos son los médicos evaluando a una persona que se cree que puede tener una enfermedad infecciosa. Antonella Campi, directora del residencial Casa Nostra, nos dice cómo lograr que la adaptación y la rehabilitación del residente sea la adecuada. Hoy en día los residenciales tenemos que adaptarnos a las diferentes realidades que tienen los residentes, y que la etapa de adaptación de cada uno es diferente. Hace poco nos ingresó una residente de 86 años con una fractura en un pozo operatorio de una fractura de cadera. Fractura de cadera que estaba un poco compleja, dado que se resistía un poco a la rehabilitación. Don Ramón ingresa, se siente muy triste, triste en realidad porque extrañaba a su compañero de vida. Compañero de vida, el cual era Don Ramón. Don Ramón es un perrito que hace 10 años compartía con ella. La decisión del equipo multidisciplinario fue, bueno, intentémoslo, le llevamos a Don Ramón, en un lugar seguro, en un lugar que ellos no tuvieron un accidente, y a partir de ahí ese periodo de adaptación se aceleró completamente. Empezó a hacer la rehabilitación, empezó a caminar con andador, da toda la vuelta de la casa en busca de su compañero. Esto es un ejemplo de los diferentes mecanismos y cómo un equipo multidisciplinario tiene que analizar cada caso para hacer y para lograr que este periodo de adaptación se haga en forma prudente y en forma efectiva. Sobre la importancia del control del pie diabético para evitar complicaciones, nos informamos con el doctor Juan Pardo. Eso es muy importante, si usted es diabético, controlar estos factores de riesgo, controlar el pie, de manera tal de evitar la mayor complicación del pie diabético, que es llegar a una amputación. Es muy importante un paciente que tiene diabetes, controlarse diariamente sus pies para tratar de evitar esta complicación tan grave para la salud de estos pacientes. Hoy por hoy hay técnicas mínimamente invasivas de revascularización de ese pie, que puede generar un salvataje cuando uno cree que todo está perdido. En el caso de que el pie no esté afectado en un grado de alta complejidad, lo más importante es la prevención y la prevención y la prevención del mismo para que el cuadro no avance. Entonces, controlando la infección de ese pie, uno disminuye drásticamente los riesgos de amputación. Por eso debe consultar a su diabetólogo y seguir un control estricto de sus glucemias para evitar estas complicaciones. Para saber cómo cuidar y prevenir las lesiones a los pies, nos informamos con la podóloga Paula Mesa. El pie diabético requiere de cuidados específicos, ya que la persona puede tener una lesión y no percibirla. Recurrir a un profesional es importante, ya que además de mantener un correcto corte de uñas, una limpieza de callosidades que pueden causar lesiones, puede prever y avisarle a la persona para que concurra al médico. ¿Qué podemos hacer en casa para cuidarlos? Usar una toalla específica para los pies, secar muy bien entre los dedos e hidratarla. Cuidar tus piecitos es importante. Cuidar tu pie es salud. El doctor Jorge Ferraira nos dice cuáles son los elementos a tener en cuenta para el correcto desarrollo neurológico en los niños. Todo niño lactante a los dos meses debe tener sostén cefálico completo. O sea, la cabecita debe sostenerse firmemente, por lo menos por 30 segundos. Ese es un elemento que lo vemos los padres al iniciar nuestro aprendizaje como padres. Por supuesto, después vemos que debe sentarse a los 8 o 9 meses, debe sentarse completamente sin ayudas, sin almohadones. Al año o por lo menos antes de los 18 meses ya tiene que caminar como elementos grandes del desarrollo motor. La coordinación ya es un elemento más práctico, más de la consulta pediátrica, pero a grandes rasgos ya tiene que dibujar algún círculo a los 18 meses, tiene que poder pedalear un triciclo a los 18 o 24 meses y, por supuesto, tiene que hacer garabateos con la lapicera después del año. A nivel del lenguaje, esto es lo más difícil y es una de las consultas más importantes que tienen los padres cuando van a la consulta médica. ¿Cuándo debe empezar a hablar un niño? Esto es muy variable. El desarrollo del lenguaje es muy variable y no nos tenemos que preocupar y el que se debe preocupar y el que debe interrogar el lenguaje es el pediatra. Porque hay niños que a los 18 meses ya hablan en forma correcta y hay niños normales que a los 3 años todavía no hablan en forma correcta y el desarrollo neurológico igual es normal. Con respeto al desarrollo social o sea, a la interrelación que tiene el niño con la sociedad es importante destacar dos elementos importantes. El niño a los 9 meses el lactante a los 9 meses ya tiene que empezar con el sentimiento de miedo y reconocer lo que es extraño. El niño a los 9 meses ya no es lo mismo que cuando tenía 4, 5, 6 meses que iba de brazo en brazo y no lloraba. A los 9, 10 meses cuando se va de los brazos de la madre ya siente la sensación de miedo y ve al extraño con sensación de miedo y tiene que llorar. Al igual que cuando va a la consulta pediatra ya sabemos que los niños después de los 9 meses lloran siempre. HOLD No más cloro en su piscina JINCO es una empresa dedicada a la atención integral de la persona mayor que ofrece mejorar la calidad de vida y de su entorno familiar a través de un seguimiento personalizado. Con el fin de brindarles una mejor calidad de vida a las personas que deben estar mucho tiempo en una misma posición o permanecer en cama debido a su inmovilidad les recomendamos el colchón antiéscaras de Galeot.oi Este colchón está diseñado para evitar la aparición de escaras úlceras solladas que son causadas por la permanencia de la persona en una misma posición ya que reparten el peso del cuerpo aliviando la presión del mismo sobre puntos concretos. Consúltenos en nuestra página web www.galeot.oi o llame al 092-133-700 Presenta CASMO Elegí lo mejor para vos y los tuyos CASMO Estamos para cuidarte Bueno, en este espacio vamos a darle unos consejos o recomendaciones con respecto a qué cuidado debe tener la mujer durante toda su vida para tratar de enfrentar una mejor calidad de vida y una mejor calidad de vida reproductiva. Desde que la mujer menstrua debe iniciar a hacer controles ginecológicos por supuesto que Papa Nicolau y también estudio mamario esos estudios para evitar la parte oncológica pero es muy importante también que si existe la presencia de flujo la mujer debe consultar precozmente porque si hay una infección va a poder alterar su fertilidad y eso se debe estudiar y tratar que se tratan correctamente y una vez que se tratan desaparecen. Así que frente a la presencia de flujo que tenga picazón o que tenga algún olor feo se debe consultar no importa la edad que la paciente tenga para tratar de solucionarlos y de esa forma mejorar su calidad de vida. Y en respuesta a sus solicitudes la doctora Laura Sánchez nos presenta hoy casos clínicos de rehabilitación de sonrisa. Vamos a referir pero como ya hemos hablado de implantología de estética de rehabilitación y de diseño hoy vamos a mostrar unos casos clínicos también para que nos sirva ver cómo son los tiempos cuando uno coloca un implante recuerden que colocamos implantes cuando no tenemos piezas dentales entonces pasamos de no tener nada a tener nuevamente a recuperar nuestra pieza dental en ningún momento el paciente va a estar sin dientes al momento de la colocación del implante o de los implantes siempre van a estar con dientes en etapas provisorias en ese momento que rehabilitamos muchas veces lo que hacemos es pasarnos al sector anterior o sea pasarnos a los dientitos de adelante para rehabilitar la sonrisa pero desde el plano estético o sea ya pusimos los dientes que nos faltan bueno ahora vamos a embellecer la función que logramos con los implantes para eso combinamos terapéuticas por un lado de rehabilitación de implantes y por otro lado de rehabilitación con carillas o con coronas cambiando totalmente lo que es toda la sonrisa del paciente y brindándole muchísimo confort no solo para las funciones fisiológicas como de comer hablar sino también para el área social estética los tratamientos combinados con implantes con coronas y carillas funcionan espectacularmente y es muy lindo como el paciente vive su cambio y lo disfruta en todos los aspectos por eso mostramos estos casos clínicos con antes y después para que vean realmente el cambio que tiene el paciente por eso siempre ante cualquier duda es muy importante consultar porque a veces nos parece que nuestro caso es demasiado complejo o que no mi sonrisa ya está muy mal y no la voy a poder mejorar y hoy por hoy realmente tenemos los conocimientos las herramientas para poder realizarlo y devolverle al paciente la sonrisa hold no más cloro en su piscina y en esta oportunidad el doctor Sebastiano Laizola insiste en la correcta prevención cardíaca para disminuir la posibilidad de tener un ACV las personas que tienen los llamados factores de riesgo cardiovasculares que ya lo hemos nombrado en otros programas hipertensión arterial diabetes colesterol que fuman que no hacen dieta que tienen sobrepeso que es muy frecuente en nuestra sociedad y cada vez más sobre todo a nivel escolar y liceal estamos viendo niños y adolescentes con sobrepeso en el cual aumenta el riesgo de tener en este caso un ACV un infarto al cerebro entonces es muy preocupante porque estamos viendo permanentemente pacientes con ACV diariamente en conversaciones con algunos de los neurólogos amigos acá en la ciudad de Salto vemos que en forma subjetiva cada un paciente que tiene un infarto de miocardio es decir un infarto al corazón hay tres pacientes que tienen ACV y que los vemos internados en los sanatorios en conjunto con el neurólogo entonces es extremadamente importante que nos concienticemos en que un ACV un infarto al cerebro es de mucha más gravedad que un infarto al corazón porque el cerebro es el que comanda al cuerpo y un mínimo infarto cerebral de pequeño tamaño puede alterar nuestra calidad de vida en forma sustancial para siempre en cambio un infarto al miocardio correctamente tratado en forma rápida y eficiente sobre todo si contamos con la hemodinamia que le hacemos la angioplastia primaria en el momento tiene altísimas probabilidades de no tener complicaciones y tener una sobrevida casi normal por eso insistimos en la correcta prevención cardíaca y retomar los hábitos saludables ya sea alimenticios y nutricionales y de hacer deporte reglado para disminuir la posibilidad de tener un ACV nos trasladamos al residencial las huellas para informarnos sobre cómo está conformado el equipo de trabajo para saber qué tipo de personas allí residen y para preguntarles también a los residentes su opinión sobre la atención y los cuidados que allí les brindan bueno muchas gracias bienvenidos el personal se conforma por las cuidadoras las encargadas cocineras y bueno después están los médicos de la casa la enfermera de la casa nutricionista y eventualmente tenemos talleres en los cuales también está el taller de psicología el de manualidades y ese sería más o menos la persona los residentes que tenemos aquí en las huellas son autoválidos como no aquellos que son autoválidos es una ayuda básica que se les da después tenemos acompañamiento y demás después tenemos aquellos que vienen a recuperarse de alguna lesión acompañado obviamente con fisioterapia y demás pero nosotros también los ayudamos en sus ejercicios a bañarse a higienizarse a sus necesidades básicas y bueno también tenemos aquellos residentes que bueno que están totalmente postrados que también nos llevan un poquito más de tiempo atención acompañamiento y demás en todos los casos el tratamiento y acompañamiento que se le da al residente es personalizado dependiendo de sus necesidades de los requerimientos que tenga de la familia y del médico me adapté inmediatamente me recibieron muy bien creo que todo sucede porque uno de mis hijos vive acá a la vuelta entonces entre los hermanos nosotros no quiero estar en casa de ningún hijo así que me ubican en algún lugar y este fue el santo lugar que encontramos el ambiente es notable la limpieza está a la vista pedimos cualquier cosa que pidamos no sé ah y habrá no sé una galletita esto punto enseguida está nosotros también las queremos mucho ayudamos por ejemplo levantamos levantamos la mesa unas otras llevamos traemos no se dice haciendo tú la ensalada que nosotros alcanzamos hay señoras que no pueden comer por sí solas entonces también damos la mano para la paciencia que hay que dar para que traguen bien y lo demás estamos en ese plan familiar totalmente siempre intentamos que no pierdan el vínculo con la familia hay muchísima comunicación entre familia y personal para justamente en conjunto que sea una buena convivencia para ellos tanto con nosotros como con la familia hacer un combo un núcleo pro ellos cada ser humano es un universo cada uno tiene sus tiempos entonces bueno es muy importante y por supuesto que ayuda que el vínculo no sea un corte o sea que si bien no se van a ver tan frecuentemente como cuando convivían se hace ameno en el hecho de siempre tener una muy buena comunicación y por supuesto pueden venir a verlos aunque estemos en pandemia y hay temas de horarios y agendas y demás que el vínculo no se pierda también telefónicamente yo acá me siento felicísima ya te digo estoy rodeada los hijos están todos cerca los nietos están bien pero si se pelean si no si no tienen ganas de hacer de comer tantas cosas o sea lo que pasa es la familia tradicional la familia tradicional y somos amigas todas nos respetamos nunca nunca no somos una discusión entre nosotros nos escuchamos recordamos cosas nos mostramos la ropa que teníamos los vestidos lindos la que cocina un sol Petrona yo le digo Petrona Gandulfo que hace muchos años cuando yo era chica ella era chica mamá tenía el libro de Petrona Gandulfo me dice ¿quién era ese chichita? me dice ¿quién era esa? le digo era una súper cocinera que editó un libro pero mira que yo era chiquita en la calle porque me acuerdo de Petrona Gandulfo divino así no falta nada 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 porque además tenés la libertad de la visita ¿así? claro y me dijo a visitarte tapado la boca cualquier cosa te enfermas casi inmediatamente acá hay médicos vienen médicos amigos estamos todos amigos con la doctora como están chiquilinas gracias de mañana toman pulso toman presión a ver cómo amanecimos está muy bien esto bendito su día que yo viro mucho nos despedimos como siempre agradeciéndoles su preferencia y compañía y recordándoles que su salud es lo más importante que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal 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 ¡Gracias!